El Parque Leonardo Ruiz Pineda de Ciudad Bolívar, incluyendo su concha acústica, fueron recuperados óptimamente para garantizar la recreación familiar. Así lo informó Perla García, Secretaria de Turismo de la entidad. Estamos acá en las inmediaciones del Parque Ruiz Pineda, un parque que estamos, gracias a la gestión de nuestro ciudadano gobernador, Justo Noguera Pietri, haciendo toda la recuperación y pintura de las instalaciones del Parque Ruiz Pineda, del anfiteatro, de todas las áreas verdes, para que el pueblo bolivarense pueda venir junto a su familia y disfrutar sanamente de todo el espacio que le puede presentar el Parque Ruiz Pineda. Además afirmó que las hermosas instalaciones de este parque están al servicio de la colectividad bolivarense, gracias a la articulación de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor y las instituciones de la Gobernación del Estado que han prestado el apoyo a la Secretaría de Turismo para potenciar su gestión. Gracias a todo el equipo de trabajo que está aquí presente y siempre consecuente, porque como dice el gobernador, somos un equipo que trabaja. Él vino a trabajar, no vino a prometer ni a ofrecer, vino a hacer actos concretos en pro y en beneficio de todo el pueblo bolivarense. Ahorita en el marco de la Ruta del Calixto 2018, queremos invitarlos a que vengan a disfrutar de los mejores carnavales del mundo, que son decretados por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Solamente aquí, en el Estado Bolívar, hacemos un turismo seguro. García aprovechó la oportunidad para ratificar la invitación al sano disfrute de las fiestas carnes tolendas del año 2018. Al mismo tiempo, garantizó el resguardo de la integridad física de propios y temporadistas por parte de los cuerpos de seguridad regional durante este azueto. Ameilus en Bus Miraval, Informativo Popular.